¡Floggy! ¡Olly! ¿Ya está lista mi fórmula? Este... ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya está lista mi preciosa y delicada reina! ¡Ay, Floggy! Es todo tipo que me hace muy feliz. Por eso eres como mi follower favorito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que se ve en sorpresa? ¿Ah, sí? Digo, me son rojas. Por eso te mereces un beso. Así, pero en el gallete. No, tontito. No me besos. ¡No se pierdan el acto final después de esos comerciales, cagados! ¿Qué hiciste? Yo era... ¡Me usaste! ¡Flog! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Ya lo dejé idiota del trancazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Aparecen! ¡Saltan los pies! ¡De la cara! ¡Ay, mis seguidores! ¡Literal, estoy llorando! ¿Vieron lo que me hicieron? ¿Qué les pasa? ¡Vayan por esos villanos! ¿Qué haces? ¡Rescátame! ¡No me miren así o voy a llorar más! ¡Qué insensibles!